hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez pues rey va a abrir sus cristales de seis estrellas se compró algunas ofertas creo que se compró cuántos dos odines y tres botines de starlor que te daban creo que 15 mil esquirlas de cinco se compró la oferta de mil runas de free to play y la de cuatro mil entonces pues tiene unos cuantos cristales por abrir así que pues los dejo vamos a ver yo voy a estar atrás de él le cedo el puesto a ver qué sale chavos a ver a ver a ver vamos a ver pero menos de los de 5 sí porque queremos esa antorcha para terminar el laberinto al 100% porque todavía faltan dos caminos bueno si el abismo perdón vamos a girar los dos vamos a ver si hoy tenemos un poco de suerte así como como este condenado de mi pinche pepe que se la mamó con los cristales que que abrió hoy bueno ayer porque el vídeo lo va a subir mañana eso vamos vamos ya lo voy a parar no confío en que va a andar cuatro intentos más ya después del de seis para cuando tengan lo menos aplicado vamos vamos se cristal no me gustó y no aparecen buenos a no antes que termine este vamos a salir y entrar otra vez vamos no va para algo vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver verga ese ya lo tienes por 200 creo no 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 estaba por 200 a ver 20 niveles más pues el bueno el nicolás nicolás furias locas vamos a salir entrar otra vez chavos tres intentos más para antorcha bueno que también le pueden dar antorcha de seis para antorcha de seis tienes dos tres o cuatro intentos no como tres sí crecerlo es algo algo bueno tenemos wey lo necesitas me van a correr que no chavos no madre fénix wey que cagada ya me lleve toda la suerte de ese celular chavo vamos a ver chavos es que no lo veo ahí wey dejen su like para que salga la antorcha ya ya va a salir la antorcha entonces chavos verga bueno wey son más niveles wey niveles para wey niveles para wey en dado caso que no te salga el y que repársela con wey entonces 164 sí o sea void si podría servir wey pero pero que si se gasta más vamos a ver el último de cinco el último ah maldita sea vamos a ver otra vez otra vez no mames wey ya para que lo quiero wey no mames dos veces le infiel te salió wey esta madre vamos a ver tengo el último para los cristales de 6 ahí esta abrimos primero los cristales o si los normales no o como tu quieras wey son los cristales o abrimos el este para ver si junto para para el místico igual vamos a abrir los de 6 chavos mucha suerte no mames wey como pura chingonería pura mierda nada wey que esta pasando que ya acaban sabe que no le metes dinero chavos puta madre ahí va ahí va vamos vamos no mames wey no mames wey wey pinche mamada wey ya no quiero abrir el otro wey a la vera voy a salir voy a entrar otra vez vamos 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 que mamada wey what me quieren decir pinche coin no te hago 6 es ilegal vende conto vamos 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 confío en este cristalito una torcha o uno bueno para prestigio puedo subir un científico oye si que duplique esa la mole o algo no simón bueno 20 nivelitos wey sube mi prestigio un poco bueno está bien wey si sube bastante son 20 niveles wey vamos a checar cuánto sube mi prestigio tenía 10 mil 900 20 y tantos no no sé ya casi 11k chavos casi 11k me van a votar de que no vi vamos que falta que falta bueno al menos ese no fue tan jodido no al menos al menos cristales nexos ¿ya lo pasé? no lo vi dos intentos chavos dos pinches intentos bueno si estos son rápidos si se paran solitos llegó el momento de ver si valió la pena o no chavos todo el gasto vamos 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 merga wey jajajaja jajajaja puedes coger esto no se wey a la madre todos son nuevos wey tal vez el rondador wey creo que el rondador no? si wey es el mejor dicho de estos tres la madre wey ahorita voy a abrir los cristales de no voy a abrir este todavía wey vamos a dejarlo para el final wey ok ok me imagino una de carta de 5 no? mhm estos son 5% vamos a ver hasta cerca wey falta 9kb tiene el conmutante bueno? no wey nada mas la pica es mas prost si aqui necesito mixtico y subo al duma de rango 3 y eso ya me de cuanto por ciento es eso? de 10% 10% son 4200 no necesito dos de ese 4500 necesito como 9k wey aprox no mas? no mas no? necesitas como 15 ajá no pero eso me pondria muy cerca wey porque todavía faltan dos de 15% no los de gesta wey ahorita con los cambios de gesta wey verga no me sirve mucho wey no tienes ningun avilo no te vamos a ver no wey de todos los catas estas quedando cerca wey en la ultima esperanza wey buena 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 nice 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 wey cuanta ya tiene? ahorita la va a checar cada vez mas cerca no wey no wey que verga estas lejos wey bueno esta vez mas cerca que hace rato wey puta te conviene entonces mutante wey tienes algo mas de esas de catas? tengo dos wey de 15% de 15% vamos 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 estaria mejor que tuvieran de mutante pero es que mutante no tengo nada para subir wey ninguno? a la Emma Frost estas duplicada? si no estaria mal wey es de Stubborn es del nuevo nodo global wey que si pero te daria prestigio wey el monster tiene la suya wey ese es el que menos quiero ya si porque ahi subia el ah no va el nova simon nice 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 va cerca wey vas a tener como 29k no va a tener como 30 y tanto wey ah si? si 33 estas a 12k wey si estas a uno de 25% wey una temporada wey una temporada vamos a ahora si chavos vamos a abrir el ultimo que va a ser rapido vamos no wey no wey es que jajaja 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 pues ya ni pedo wey me he visto esta mejor que los otros dos wey este lo puedo subir hasta Rango 3 que es ah si? si que nivel de singularidad lo tiene? me tendria por 40 pero pero no wey para eso mejor suba a la mujer invisible wey si tiene a la mujer invisible no 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 me he visto wey es nuevo es mejor wey la silo que esta jodida igual no pinches manes que mas quedo? que mas quedo chavos? ya no hay nada jajaja chale bueno chavos hay que Pepe se despida yo me voy a llorar por ahí pues amigos un amargo final ni modo no se pudo conseguir la antorcha con rey que mala suerte la verdad y pues que les puedo decir se intento ni modo si les gusto este video ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues nos estaremos viendo en el proximo video amigos cuídense mucho bye a ver de esto tengo dos ah miren se me olvido abrir uno de 15% ah fue del ultimo din que compre no lo abrí no lo abrí vamos a ver uy místico nice nice eso es bueno porque de místico no tengo no tengo nunca me ha salido místico lo he ido formando con fragmentos y vean ya tengo 30 mil 30 mil 600 fragmentos uf pero quería abrir un cristal de de este legendario ppb por la oferta de la gema para ver si te sale tecno de nada me sirve tener a ok no mames vean lo que me salió que loco no mames que loco que loco que loco eh Qué más Qué más le estaba diciendo Hasta se me fue el pedo Ah, de nada me sirve Comprar esa oferta, chavos Porque Pues no voy a En realidad no voy a tener Algo que No puedo subir a Ghost a rango 3, amigos Entonces, no le puedo subir niveles Entonces no puedo De nada me sirve tenerla, les digo Vean, o sea, estoy lejos De poder formar un Catatecno Lo más cerca que estoy es Mutante Pude haber sacado Mutante Para el Omega ahorita Uy, sí es cierto Bueno, les decía, entonces lo más Estoy muy lejos de poder formar un Tecno Y En realidad no tengo planes para subir A A Fantasma a rango 3 por el momento Porque Pues tengo a Warlock Y todas las piedras tecnológicas Que me Que me vayan a salir Pues siempre se las voy a poner a él Porque Obviamente Tiene mucho más prestijo Que Fantasma Y Fantasma Igual requiere de bastante habilidad singular Para que vaya robando poder Entonces La verdad No creo comprarlo Yo creo que Me animaría más A comprar este lote Este Cristal Nexus En vez de Creo que Vamos a hacer esa ahorita ¿Será que lo compre? ¿Será que compre este? Sinceramente La gema del despertar No me sirve de mucho Porque vean Estos son mis cristales Estos son mis luchadores de 6 O sea ¿Para qué me serviría? Para despertar a Fantasma Para despertar Aegon quizás Pero Tengo a Aegon de 5 Aegon de 5 Ya es una chimonería ¿Qué otro me podría servir Para despertar? Dominón No creo La verdad Havok Menos No Sinceramente ahorita Yo creo que no necesito Ningún Ningún cristal Del despertar Amigos No necesito Entonces No sé No sé Qué Hinchobato Por eso me dice el gordo Cálmate gordo A ver No sé Compro el Compro el Cristal del Nexus Son 3000 runas En realidad Ahorita no necesito Tantas runas Más que para el Se viene la nueva temporada Pues Pero Voy a estar jugando Guerras Por lo que voy a conseguir Runa rápido Perdón Voy a estar jugando Arena Quieren Quieren que abra El cristal A ver Vamos a comprarlo Qué chingado Vamos a comprarlo Este cristal Es exclusivo Para mis quesitos Venga Vamos a ver Qué nos da Vamos a ver Qué nos da Chavos Hoy es día De cristales A ver Vamos a ver Qué nos da Caban No mames No mames Wow Amigos Podría despertar A Mr. Sinister O sea Pero No mames O sea Sin pedo Warlock O sea Sin pedo Mi prestigio Sube todavía Más La suerte Me acompaña Sí que sí 12100 Ya tengo Amigos Tenía 12.027 Creo Nada más El haber duplicado Warlock Subió mi prestigio Hasta 12.100 Diablos Ok Pues me fue muy bien No lo puedo creer A la madre Qué buena suerte Ando eh